...mentirosones, si es que de verdad, si hay alguna cosa que caracteriza a la izquierda es la pésima gestión económica, el gasto absolutamente desproporcionado, que además no va a los sitios que dicen, sino que va a enchufar a los suyos, a nuevos chiringuitos, y eso, y la gestión de los organismos públicos que es nefasta. Entonces, que encima saquen pecho, es que de verdad... No, pero bueno, que eso se desmonta, vamos, o sea, como ha dicho, le ha dicho a Vascar, pero es que la inflación es una cosa que se acumula, o sea, no me venda ahora que hoy que bien estamos, que solo ha subido un 2% la inflación, no, 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 que desde que usted gobierna llevamos un 15% de inflación, y los alimentos un 30%, o sea, la inflación no se mide, hay este mes que bien me ha ido, me olvido de todo lo anterior, no, eso es algo que se acumula. Y de todas formas, a Vascar, yo creo que tiene para lanzarle un misil directamente ahora a esta señora, de decir, ¿dónde están los parados que usted ha escondido?, ¿cuál es el número de los finjos discontinuos?, díganoslo, díganoslo, pero es que tiene que ir así, tiene que ir a por todas, o sea, no puede estar ahí cohibido, tiene que ser más potente el mensaje. Bueno, vamos a darle tiempo, ya van saliendo las cosas, la parte, no, 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 es que a mí me está pareciendo que bien, que se está metiendo en muy diversas cosas, que vosotros, tiene que decir esta concretamente, me parece que está diciendo esta y otras, bueno, si le estás aconsejando que diga esto y lo otro, a mí me parece que está sacando muchos temas muy candentes y que además no todos los, es decir, no todos los electores tienen prioridad en determinados temas, es decir, hay muchas cosas que han hecho mal y hay que sacarlas todas. Mira, ya está Sánchez ahora mismo hablando de que Vox ataca al colectivo LGTBI, negar la violencia machista, bueno, lo tiene también, como se dice, a huevo, como se dice vulgarmente, o sea, que le saque el tema de los violadores. Es que sí, pero lo va a sacar, estoy completamente segura. Bueno, pero que se lo saque, ya lo tenía que haber interrumpido.